Odiame Nunca lo intentes Estos cariños No se olvidan así Tú tendrás Que decir Cuando me veas Ay Aquel que allí viene Tuvo su corazón Junto al mío Y en mi mano su frente El acogido de mi pecho floresta Y de mis labios mienes Nuestras almas de inquieta mariposa Que me vuelve a amar diente Los dos hemos probado un mismo filtro Unos mismos placeres Los dos hemos soñado en otro mundo Durmiendo no seré este Y ese cariño Y ese cariño Ay bendito es el cariño Que pretendes olvidar Vas buscando un imposible Que jamás podrás lograr Obviamente Si hasta odiarme Si hasta odiar me te atreves Pero no intentes Pero no intentes Olvidarte Olvidarte de mí No intentes 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 Acostني